Vienes volando tú Hoy tengo tiempo, así que habla por eso vota ¡Ay! Hoy tengo tiempo para amarte donde quiera Qué felicidad que hoy tengas tiempo para que hablemos del nuevo disco Porque precisamente así se llama Entonces, gracias por tener tiempo y venir a... No, gracias a ti por tu tiempo y por esta canción que está tan pegajosa Otro exitazo para Carlos Vives ¡Aquí me gusta hasta que amanezca! ¡Epa! ¿Para dónde vamos con la fiesta? ¡Aquí está, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Hasta que amanezca! ¡Hasta que amanezca! Oye, tremenda canción para el verano Sí, sí Ay, eso fue... Esta canción está increíble Gracias Mariana, salió de la señora Surgió porque estábamos en carro súper aburrido Un californiano con descendencia polaca y húngaro Pero algo muy interesante Modelo, pintor y habla español Les presento a Ben Ben, ese apellido tuyo Me encanta Sí, Frankowiak Frankowiak ¿Esa es de la parte polaca o húngara? Polaca Una de las cosas que hace esta película más interesante es que está basada en hechos de la vida real ¿Qué les pareció a ustedes cuando leyeron el libreto? Esto no puede ser verdad Felicidades por todo el éxito que tuvieron en Villa del Mar Cuéntenle de esa experiencia en Chile Fue de verdad de los momentos más bonitos que hemos pasado como dúo de verdad Con mucho respeto le voy a hacer esta pregunta porque aquí el público de Miami los quiere mucho ¿Qué pasó con la llave de la ciudad de Miami? Chicos, nosotros súper contentos Bueno, realmente no nos enteramos ni qué pasó Para quienes estaban muy preocupados de que Acceso Total no iba a ser parte de la boda Pues aquí estamos tomando nuestro té Mariana es la duquesa de Isla de Pino Yo soy el que maneja el kitrín Y bueno, perfecto Y por estar tomando fotos a la carroza de los Royals Pues la de Mother King me mandó para acá, para América Ay, mire, qué bien Los invitamos a todos ustedes que tomen el té con nosotros Y que sean parte de este programa especial de la realeza Te quedó muy caliente, quiero decir Delicioso, delicioso Y así de esta manera comenzamos Porque para quienes estaban muy preocupados Que Meghan Markle no tenía quien la llevar al altar Debido a la ausencia de su padre en la boda Ya pueden respirar tranquilos El príncipe Charles será el encargado de esa tarea ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para ti! Nos acabamos de levantar Pero yo estoy confundida Te dije que era un ugly sweater party Estaba en la cobertura y estaba en el aire con una cara calmada Detrás de cámara estaba casi en estado de pánico Porque yo estaba en una zona de evacuación ¿Cuándo se piensa en evacuar? ¿Qué le falta? No sabía dónde ir Mi familia en ese momento estaba buscando a dónde nos íbamos a ir Pero a mí me tocaba trabajar y estar informando Y no estar preocupada en ese momento por lo que estaba pasando en mi casa ¡Mariana! ¡¿Cómo estás?! ¡Hola! ¡Bien! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! ¿Para ti? ¿Qué te parece dónde te traje? Estoy emocionada Después de ocho años Por fin me traje el día de Halloween a hacer algo que a mí me gusta A ti te encanta Yo lo sabía ¡Chopping! ¡Yay! ¡Chopping, Mariana! Nada de shopping ¿Qué shopping? A ver, me trajitas el International Mall que se hace aquí Pues ir de compra ¡No! ¿Al food court? ¡Tampoco, Mariana! No, ni te traje el International Mall a comprar Ni te traje a comer Mira, te traje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te voy a llevar! ¡Vamos! ¡Ya llegamos, Mariana! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! ¡Ya sé a dónde vamos! ¡A la feria! ¡Yay! ¡A la feria, no! ¡Mira, para acá! House of Horror Haunted ¡No, no, no! ¡Sí! ¡La casa más horripilante del sur de la Florida! ¿No te gusta? ¡Mira! ¡Ahí está Robert, el portavoz de la Casa del Horror! ¡Vamos a hablar con él! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¿Cómo está Robert? ¿Todo bien? ¡Ay, mira Robert! A Bel está equivocado A Bel dice que me va a traer a la Casa del Horror Pero yo le digo que a esta hora es muy temprano Y está cerrada, ¿verdad? 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 Él está en lo correcto, está cerrada Pero el día de hoy tenemos una sorpresita para ustedes Así que... Vamos a buscarla, vamos adentro Me encanta Está buena Aquí está la sorpresa Tienen la casa Tienen la casa toda por ustedes Para que tengan un show ¡Wow! ¡Súper tenebroso! Para gritar toda la noche ¿Y qué tiene la casa este año nuevo? Tiene Gaze of Phobia Que es una casa embrujada Donde están todas las cosas que le dan miedo a las personas Mañana es 5 de mayo Y es el día oficial de tomar margaritas Y comer rica comida mexicana Bernardo y aquí en el camino Tienen una gran fiesta y muchos especiales Hoy en Alacarta les tengo otra gran opción culinaria Coco Bambú Conocidos en Brasil Ya que tienen una cadena de restaurantes Y recientemente abrieron sus puertas en Miami Beach ¡Hola Leonardo! ¿Cómo estás? Felicidades Por la apertura Me dicen que ustedes se caracterizan por 4 elementos muy importantes Sí, Coco Bambú se caracteriza por el servicio muy bueno El precio que es accesible El ambiente sofisticado Y la comida que es lo mejor ¡Ay! Yo vine a probar Leonardo, el menú de ustedes es extenso Tienen más de 100 platos ¿Cuáles has elegido para que yo pruebe hoy? Patricia, gracias por la invitación Estoy feliz porque abrieron hace como 3 meses Y tienen tremendo éxito aquí en el Downtown de Doral Muchas cosas para probar Pero sé que tienen muchos especiales Mientras que yo comienzo a probar Cuéntame, primero ¿qué es esto? Claro que sí Tenemos los aranchinis Son bolitas de risotto Rellenas de short rib Tienen un poquito de queso gruyere por encima Y cebollas caramelizadas ¡Hola Sean! ¿Cómo estás? Hoy vine a la zona de Lincoln Road A uno de los restaurantes con mejor reputación Tienen una carne deliciosa Les presento a Sean Él es su chef Así que acompáñenme a Meat Market Voy a comer rico hoy Hoy es viernes día de romper la dieta Chef, gracias por la invitación Ustedes son uno de los restaurantes Ancla de la zona de Lincoln Road Ya van aquí casi 10 años Miami Day Fire Rescue está extra ocupado Tras el huracán Irma Algunas llamadas serias Otras falsas alarmas Fui testigo de algunas de las llamadas de emergencia Que están recibiendo los bomberos De la estación 45 en Doral Entonces ustedes se van cambiando Mientras van en camino Eso sí Tratamos a ponerle el uniforme Para entrar Para estar listos para el fuego ¿Es común recibir alarmas falsas en este momento? Sí ¿Cómo cuántas reciben al día? Como ocho ¿Y en un día común y corriente? Como dos o tres ¿Qué está pasando ahora? Ahora mismo estamos chequeando Si hay un fuego allá adentro Pero estamos esperando para el dueño La alarma anota que hay agua Echándose en algún lugar en el edificio Y bastante Entonces quiere decir que posiblemente que hay Enrique, qué rico verte Qué rico saludarte Igualmente un placer Felicidades por esta gira Muchas gracias Llegaste a casa Llegué a casa Y todos estamos felices que estés aquí En Trio 5 Tu lugar Es un placer Vivo aquí a 10 minutos de la arena De la American Airlines Arena Así que es obvio que siempre te pones un poco más nervioso Porque estás aquí en casa Conoces Sabes que vas a ver tantas caras que vas a reconocer Y eso te hace ponerte un poquito más nervioso Pero a la misma vez puedo dormir en casa Que es un lujo ¿Cómo es un día normal cuando tienes concierto? ¿Un día normal cuando tengo concierto? Nada, intento estar relajado Intento dormir muchísimo cuando estoy de gira Una jovencita dominicana está a un paso más Cerca de cumplir su sueño de ser cantante En la competencia de talento America's Cat Talent De nuestra cadena hermana NBC Amanda Mena impactó a la audiencia Y dejó a los jueces sin palabras Adrián a la olla conversó con ella Y la joven nos cuenta su experiencia Hola amigos, qué tal y bienvenidos a Exceso Total Somos Mariana Rodríguez Y Yasmina Maracita deseándoles un feliz martes Y continuamos con la fiebre del mundial Aquí está, aquí está Ahí está La comenciada copa Y es que miren Saben que está de moda predecir los resultados de los juegos con los animalitos Y definitivamente este gatito no debe ser argentino Porque en su selección de ganadores se fue por el lado de Nigeria Bienvenidos a este programa especial Acceso a Rusia Hola amigos, qué tal y bienvenidos a Exceso Total Somos Mariana Rodríguez Y Yasmina Maracita Llegamos al jueves deseándoles un lindo día Bueno, estamos en plena fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2008 Y para demostrarlo Un antiguo árbitro de fútbol de Rusia mostró una colección de 800 balones Algunos del siglo XIX con más de 100 años de antigüedad Siguiendo con el tema del mundial Los jugadores de fútbol se comparan constantemente con los dioses Pero una exposición en San Petersburgo lo lleva un poco más allá Esta técnica se conoce como aquaspinning o ciclismo bajo agua Cada vez es más popular en Estados Unidos y en Miami ya hay varios centros especializados Andrea Minsky me ha invitado a este reto Estoy súper feliz porque Mariana se metió al agua conmigo Y este deporte es un éxito Mariana Quema hasta 600 calorías en una hora ¿Cómo? ¿Y cómo funciona? ¿Qué beneficios tiene? Es maravilloso Imagínate una clase de spinning pero en el agua Entonces tiene los mismos beneficios del spinning Pero es maravilloso porque al estar en el agua no tienes nada de impacto No sufren ninguno de tus ligamentos Duermes como un bebé Te ayuda la celulitis porque el agua te va masajeando mientras haces el ejercicio El corazón está a un nivel más bajo El heart rate no se sube tanto Así que es una maravilla También funciona para las personas como terapia física Bueno, imagínate que yo lo descubrí por eso Tuve una lesión de rodilla y quería hacer ejercicio y fortalecerme Y me dijeron que este ejercicio era buenísimo Nació en Italia Y bueno, ya llegó a Miami, así que maravilloso Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguen las instrucciones de la maestra Así es Cuéntame de las posiciones que vamos a hacer Ok, las posiciones que vamos a cubrir son posiciones universales La posición 1, que es cerrada La posición 2, que es una posición abierta en la esquina Y la posición de ataque, que siempre se ha separado Relajas los hombros, mantienes la cadera simétrica y le das duro ¿Qué tan frecuente tenemos que hacer este ejercicio para que funcione y ver los resultados? Por lo menos 3 veces a la semana Y un periodo por lo menos de 5 o 6 semanas consecutivas Para que se pueda ver una diferencia La resistencia del agua hace que los músculos trabajen doble Pero no sentirás el dolor muscular Y cada quien va a su nivel Cada uno, no hay ningún motor, no hay nada Cada uno pedalea a su ritmo ¿Qué parte del cuerpo trabajamos? Trabajamos todo Trabajamos glúteos, trabajamos cuadriceps La corva de la lonja, la parte abdominal, espalda, brazos, hombros Realmente se trabaja todo completo de pies a cabeza Bueno, entonces ya quemé 600 calorías Así es, celulitis afuera, masajeamos el cuerpo Y lo mejor es que dormiremos como bebé Me encanta, gracias por la invitación Andrea A ti Mariana, que bueno que tuviste este reto Y gracias a Element Aqua Me despido de ustedes desde Element Aqua Soy Mariana Rodríguez Continúen con más de Telemundo 51 ¡Yay!